Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly y a un al Doppler Disruptivo. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de Cambio de Disruptivo TV. En este programa entrevistamos a emprendedoras de todo tipo de empresas y organizaciones, desde rehabilitación social de personas que salen de prisión hasta apoyos a mujeres en toda Latinoamérica para convertirlas en dueñas de sus negocios. En este episodio no vamos a ir más allá de nuestras propias casas. Vamos a escuchar a Melina Cruz, cofundadora y CEO de Homely, una empresa que le dio giro al trabajo de limpieza doméstica y de negocios, la ocupación de millones de personas en México, para convertirlo en trabajo digno, formal y bien remunerado. Melina ha sido la cara de su empresa en varias oportunidades para conseguir inversionistas y nos va a hablar de momentos en los que ser mujer ha sido un factor de riesgo y cómo los ha sorteado. Oye, pues me he estado como empapando un poco de Homely, leyendo varias entrevistas y tus posts en tu página, los artículos que has escrito, y me topé con que uno de repente hablaba de que Homely salió de una idea cuando lo estaban cocinando, bueno, cuando estaban cocinando la idea de emprender, primero se trataba como de algo relacionado a catering de comida, pero un testimonio en específico de una mujer hizo que le dieran una vuelta y se convirtiera en Help Me Home y ahora Homely. Sí, correcto. ¿Nos puedes contar ese testimonio que... ¿Que detonó? Buenísimo. Sí, de hecho creo que es de los, y lo he platicado muchas veces, yo creo que es de los pivots más grandes que van a encontrar en el mundo de startup, el decir qué queríamos hacer, originalmente un tema más como de alimentos, un restaurante muy tradicional, y fue algo pues bastante, hoy lo digo divertido, en su momento como muy shockeante para nosotros, porque justo en este proceso de estar desarrollando la idea y de entender que queríamos hacerlo como un tema muy, con el tema de la cocina mexicana, dijimos como ok, necesitamos justo este sabor, este sazón, esta tradición, esto que caracteriza mucho a la cocina mexicana, y entonces estábamos Macó Perfecto en una sala de juntas, en un edificio de estos que puedes rentar solamente la sala de juntas, estábamos platicando Edgar y yo, y de pronto entró una persona a realizar el aseo de la sala donde estábamos, nos pidió permiso, y justo lo primero que nos dijo es como de, oigan, yo sé que están en reunión y tal, pero quería ver si me dan chance de poder hacer como la limpieza para que pueda yo salir antes, es lo último que me falta, y nosotros como de, sí, no pasa nada, adelante, empezamos a platicar, y de pronto como que Edgar me, entre eso de que señas, me dijo como de, mira ella, o sea, porque empezamos a platicar de, ¿qué haces? ¿te gusta cocinar? Sí, y entonces empezó a contarnos, ¿no? toda esta parte de cocina tradicional que tenía, como ya te darás cuenta, yo soy muy asidua a sacar la plática, y sacar como la carnita y el juguito, ¿no? entonces en lo que estábamos en la plática, terminamos de pronto hablando de su situación de vida, ¿no? de cuántos hijos tienes, estás casada, dónde vives, oye, te gusta trabajar aquí, y de pronto fue como un, nos cambió completamente el semblante a Edgar y a mí, cuando empezamos a entender como, la realidad de vida de esta persona, que nosotros empezamos a hacer como, una mini entrevista, ¿no? para decir a lo mejor, y nos puede ayudar como para este proyecto inicial, una persona que tiene ese conocimiento en la cocina mexicana, y cuando nos empieza a contar el salario que estaba recibiendo, la distancia que había entre donde ella estaba labrando y su domicilio, cómo estaba su situación familiar, cómo uno de sus hijos, justo el más chiquito, estaba ella empezando a tener como este miedo de, estén malos pasos, y es que yo no puedo estar ahí, y es que mi hijo, el grande, pues ya tiene que salir a buscar dinero, porque con lo que yo gano aquí no me alcanza, y hay veces que me quedo aquí hasta tres, cuatro horas más tarde, y le preguntamos, oye, te lo pagan, pues no, en realidad no, pero pues es que no quiero alzar la voz, porque a lo mejor y me corren, y es mejor tener algo estable y seguro, entonces fue como un, no, o sea, una serie de, como eventos desafortunados, por así decirlo, lo que parecía que nos estaba contando, y de pronto fue un darnos cuenta que en realidad no era solo ella, o sea, que como ella, probablemente había miles, después descubrimos que no eran miles, sino millones de mexicanos, que estaban viviendo una realidad así de dura, y algo que nos movió mucho, fue justo esta parte de entender que realmente el background que tenía esta persona, era más enfocado en cuestión de limpieza residencial, y entonces nos dijo, pues me cambié a esto que es más estable, y a pesar de que era más estable, seguía sin ser algo justo en realidad, entonces ahí como que de pronto hizo mucho sentido para nosotros, y fue algo muy, como decirlo, como fortuito, que empezamos a investigar y empaparnos, y era bien divertido, que de pronto llegábamos a la siguiente reunión, de plantearnos el restaurante, y terminábamos hablando de la realidad del servicio de limpieza en México, terminábamos hablando de los países que ya habían ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y de pronto un día fue como, oye, a ver, creo que no nos hemos dado cuenta, pero hay algo que nos está llamando mucho más la atención, y que está como robando la mayor parte de nuestro tiempo, y nuestra creación de negocio, que no es claramente el restaurante, entonces creo que desde ahí hubo un algo que si lo pudiera yo equiparar, como cuando te prenden un cerillito, no, literal, y se queda como esa chispita ahí, literalmente así fue para nosotros, hasta que un día, literal, tuvimos que dar carpetazo, y decir, ok, muy padre el proyecto del restaurante, pero tal vez el mundo, México en particular, no necesita un restaurante más, y hay algo más, que ya nos dimos cuenta, que México sí necesita, y no solo pocas personas, sino millones de personas, entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esta realidad? y pues fue el primer pivot oficial que tuvimos como equipo fundador. Y como dices, son en realidad billones, cerca de dos millones registrados en el INE, ¿sabes más o menos cuántos son mujeres? Sí, a 2015, y el dato ha ido subiendo, en 2015, que fue justo cuando empezamos nosotros como con la idea, habían más de 2.5 millones de mexicanos registrados, como un trabajador de limpieza residencial, el 90% eran mujeres, sin embargo, la cifra crece todavía más, cuando metes a todo el personal de limpieza, no solo limpieza residencial, sino también limpieza comercial. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de más de 4 millones de personas, que están viviendo una situación de justo trabajar en la industria de limpieza, y lo grave ahí, es que en realidad, menos del 30% está ganando más del salario mínimo, entonces, son cifras que de verdad te mueven, y más hablando del salario mínimo, de nuevo, regrésate a 2015, cuando el salario mínimo eran 90 pesos, ¿no? O sea, ¿cómo una familia sobrevive con ese ingreso diario? Y no es una, son 4 millones de familias. 4 millones, sí, yo tenía el dato de la mitad, pero wow, sí, tienes razón, no nada más es pensar en tu casa, ¿no? Y la persona que tú conoces, es, bueno, es que en México, además los mexicanos y las mexicanas encuentran trabajo hasta debajo de las... Claro. Oye, y en Homely, ¿cuántas mujeres tienes trabajando para ustedes? Hoy en día, en total, son más de 800 keepers los que tenemos, la estadística es que el 93% entre el 93 y el 95 va variando diario, literalmente que se va incorporando una nueva persona, son mujeres, de esos sí hay una gran mayoría justo hacia el segmento más vulnerable, que son madres solteras, entonces, del total de 100% de keepers que tenemos, más del 70% están en una situación como la que te comento, de ser jefas de familia, y ser como la única fuente de ingreso oficial del hogar que lidere. Creo que esto podría ser una duda que tiene mucha gente, yo la he tenido desde hace mucho, una empresa como la tuya, que se involucra en mandar a justo personas que están ya en situaciones vulnerables, pero además la gente en general suele no valorar este trabajo poco valorado, y además en un país tan complicado como México, hay tantos problemas de inseguridad, ¿cómo garantizan en Homely la seguridad de las mujeres de trabajo? Claro. Pues mira, creo que al final del día, este tema de confianza y seguridad es algo que tenemos como muy metido en la sangre de la compañía, porque de alguna manera sabíamos que necesitábamos que los enlaces que fuésemos a generar, tendrían que estar basados en esta relación de confianza, ¿no? Entonces creemos mucho en el sentido de comunidad, tanto interna, es decir, comunidad de keepers, como externa con usuarios, ¿no? O sea, al final del día creo que algo que hemos visto y es bastante, ¿cómo decirlo? No sé si chistoso o no, pero ha sido para nosotros como bastante cómico el darnos cuenta que de pronto hoy, cinco años después de que iniciamos, tal vez es un tema que la gente ya hoy es más consciente, ¿no? Y lo que decimos es, bueno, a ver, es bastante cómico porque tuvo que pasar una película que ganaron un Oscar y que diera visibilidad hacia un segmento, y una pandemia donde realmente nos dimos cuenta que el personal de limpieza es primera línea, para que la gente dijera, guau, o sea, esta gente, esta gente importa, esta gente está haciendo actividades que antes eran un poco invisibles, ¿no? Entonces creo que sin duda hemos tenido un poco la fortuna de estar en este momentum en el que la gente empieza a cambiar la forma en la que ve al personal que realiza un servicio de limpieza, y entonces aplicar las reglas de comunidad, tanto internas como externas, para garantizar que las relaciones que nosotros generamos están basadas en confianza, ha sido parte como principal de la compañía, ¿no? En el caso de cómo generamos esta confianza en el usuario o la empresa que contrata servicios de limpieza a través de Homely, pues es a través de todo el proceso interno que tenemos como de screening de personal, un algoritmo que evalúa personas, que nos da como el match perfecto de los ítems de personalidad que ya sabemos que son necesarios para que sea un éxito de Keeper en Homely. Yo no sé si allá afuera, pero al menos dentro de nuestra compañía sí hay como un perfil, por así decirlo, de Keeper que sabemos que va a generar éxito, que va a tener como estos beneficios, generar más ingresos, etcétera. Y luego de cara al usuario somos muy también como muy directos en decir qué sí se hace, qué no se hace, qué sí se respeta, qué no se respeta. Entonces nos ha tocado, claro que nos ha tocado en el camino gente que a lo mejor tiene tendencia a menospreciar o hacer menos las actividades del personal que tenemos y de los Keepers. Y ahí también nos ponemos mucho la camiseta, ¿no? O sea, y es algo que somos como muy abiertos al decir, así como cuidamos los intereses del usuario, que es quien está contratando el servicio y garantizar que es una persona de confianza y darte todos estos beneficios, lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, somos una compañía muy congruente. Entonces de entrada en los procesos de onboarding de nuevos Keepers se les notifica justo que ante cualquier situación donde ellos sienten la mínima señal de violencia o de discriminación, tienen autorizado salir de domicilio sin que eso afecte ni su calificación, ni su paga, ni nada por el estilo, ¿no? Y nosotros ser justo quien se pone un poco como en medio entre el usuario y ser muy directos a decirle, oye, a ver, violaste una regla de comunidad. Y así como a ti no te gustaría que violaran una regla de comunidad en tu domicilio, nosotros no vamos a tolerar que tú violes una regla de comunidad hacia nuestros Keepers, ¿no? O sea, sí realmente buscamos mucho que la gente entienda el valor de las actividades que está realizando esta persona y no solo que las entienda, sino que esté dispuesto a hacer una remuneración justa y dos, respetar, ¿no? Que es lo mínimo que debería de ocurrir las actividades que está realizando esta persona o en su casa, en su oficina, en su negocio. Y son comunes estas situaciones amargas en las que las trabajadoras tienen, en las que las Keepers se tienen que ir. Pues mira, en realidad creo que, como te decía, creo que de alguna manera el momentum, ¿no? Y el cambio de mindset del consumidor, sobre todo pensando que somos una empresa de base tecnológica, nos ha ayudado a que sean menos las situaciones de las que normalmente esperábamos enfrentarnos, ¿no? En realidad creo que de la base de consumidor final, es decir, la gente que nos contrata directamente para su residencia, pues la mayor, o sea, el mayor grueso de clientes se queda como en un rango de edades donde son justo millennials que ya traen, ahora sí me voy a sonar muy señora, ¿no? Pero que traen otro mindset en realidad, que tienen como esta tendencia a valorar mucho más el esfuerzo y la actividad de justo esta persona que está realizando un servicio de limpieza. Y también son hogares, y eso es algo bastante interesante, son hogares con esta determinación del INEGI no familiares, ¿no? O sea, o si son roomies, o si son parejas, pero no existe esta relación de papá, hijo, mamá, hija entre los integrantes del hogar. Entonces sabemos que es gente joven, sabemos que es gente que vive a lo mejor en las zonas centros de las ciudades donde tenemos operación, que tiene los famosos DINX, por ejemplo, son parte como del grueso que tenemos como de usuarios, que de nuevo creo que tienden a entender mucho mejor el valor de la actividad e incluso a tener como este willingness de pagar una prima extra por contratar un servicio de limpieza, siempre y cuando sepan que la persona que está realizando el servicio de limpieza tiene muchos más beneficios que los que tendría si lo hicieran en el mercado tradicional. Que en realidad, según lo que he leído de Homely, era el objetivo principal, ¿no? Como garantizar que el trabajo doméstico se convirtiera en un trabajo digno y justamente remunerado. Sí, en realidad te voy a decir, hay un concepto, ¿no? Que en la compañía lo tenemos como muy metido y que se fue como desarrollando con el paso de los primeros dos años y de pronto como al casi llegar a los tres años dijimos, este es el concepto que nos mueve y nos apasiona y nos emociona, que es justo brindar la independencia financiera hacia cualquier persona que realice un servicio de limpieza en México. Entonces, ¿por qué? ¿no? Porque de pronto la verdad es que las cifras sí son alarmantes, o sea, darte cuenta que hay 26 millones de mujeres y ¿por qué hablo siempre de mujeres? Porque de nuevo es el 97% o 95% de los beneficiarios que tengo yo, ¿no? Entonces hay 26 millones de mujeres en México que no generan un ingreso propio y de las que sí generamos un ingreso propio, siete de cada diez no tienen el dinero suficiente para comprar lo básico. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto nos vemos envueltos en una realidad que y siendo este mes creo que es más evidente en una realidad donde la mujer tiene en su cabeza esta idea de tengo que estar en una situación a lo mejor de violencia familiar o tengo que estar en una situación donde no se me respeta y no se me valora por el simple hecho que no estoy aportando la suficiente cantidad de ingreso al hogar. Entonces es una cosa que de verdad a mí me me vuela un poco la cabeza, ¿no? El decir, pero ¿cómo es posible? O sea, ya que lo ves en números y en equiparable el decir, ¿por qué hay gente que en realidad si es una industria que vale tantos millones de dólares en México, ¿por qué el dinero no le está llegando a la gente que está realizando servicio de limpieza? O sea, ¿dónde se nos está quedando el dinero en medio? ¿Cómo es posible que la estadística y lo dice el INEGI que si pagáramos de manera correcta las labores de limpieza en el hogar, el PIB de México podría crecer 21 puntos? No dos, 21. O sea, entonces claramente hay algo ahí, ¿no? Que a mí hasta me agarro la greña porque de verdad es como un tema de, pero ¿cómo es que nadie en tantos años se había puesto a sumar? Dos más dos son cuatro, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué está pasando en el medio que no estamos llegándole a esa gente y generar justo esta independencia financiera y entender que no solo es una independencia financiera para la persona, sino para su siguiente generación? O sea, no solo vas a mejorar la vida del beneficiario directo, sino de la siguiente generación en realidad. Claro, sí, como nadie se ha puesto a contabilizar esto que vemos todos los días, que conocemos perfectamente de toda la vida, que no va a acabar nunca completamente. Oye, ahora me gustaría un poco hablar más de ti. En una de tus posts en tu página me topé con que hablas de mujeres en tu familia y dices, las mujeres en tu familia han desde vendido dulces en la calle hasta limpiado heridas de bala. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿de qué se trata eso? Sí, pues mira, creo que es parte como del, de pronto ya que veo y trato de abstraerme un poco de mi historia de vida, digo, es que todo hace sentido, ¿no? Y en realidad eso que me dicen luego como es que se te ve la pasión que tienes y cuando hablas y cuando, es un poco como el resultado de justo esta serie de generaciones y de mujeres previas a mí, que trato yo y que siempre digo estoy subida en hombros de gigantes, ¿no? Y de mujeres gigantes que me ponen en esta posición y quiero ser yo la siguiente para alguien más. Y es bastante justo entretenido y lo, y lo puse yo en esa nota porque en realidad así fue. O sea, a ver, yo tengo, yo vengo de abuelas que nacieron en pueblos que todavía en los mapas de hoy no se ven, que decidieron emigrar hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, de mejores ingresos para su siguiente generación y que lo lograron, ¿no? O sea, en realidad yo soy el resultado de esas mujeres. O sea, y es algo que, por ejemplo, me pasaba mucho cuando he tenido la oportunidad de estar en eventos en Estados Unidos, en San Francisco, hablando de startups y decir como, ok, el female founder que están viendo ustedes y que dicen padrísimo y tiene un degree en finanzas y habla tantos idiomas y maneja una compañía y tal, es el resultado de una mujer que emigró de un pueblo que no aparece en los mapas de México, ¿no? Entonces sí se puede hacer la diferencia siempre y cuando se den las circunstancias que se necesitan para que esa mujer salga adelante y su siguiente generación salga adelante y su siguiente generación. O sea, es una cadena en realidad de valor que deberíamos de empezar a activar, ¿no? Ahora, el tema de vender dulces, justo estoy hablando yo de mi abuela que emigró de un pueblo en Guerrero que se llama Paso de Arena, que te lo juro que nadie sabe dónde está, ¿no? más que los que hemos ido a Paso de Arena y cuando llega aquí a la Ciudad de México empieza a vender dulces afuera de las escuelas para poder mantener a sus tres hijos y sacarlos adelante y darles una licenciatura a los tres hijos y ese hijo, uno de sus hijos, el mayor es mi papá. Y ahora, el tema de hasta mujeres que han curado herida de bala, pues es justo el caso de mi mamá, mi mamá es doctora y en su servicio social y en este afán, de nuevo, de entender de dónde venía y de ayudar y de poner un poco su granito de arena, le tocó irse a hacer un servicio social ahí bastante movido por Morelos, donde ella nos cuenta, ¿no? Oye, a ver, de pronto me llegaba gente al que se había peleado la noche anterior a machetazos o que tenía una herida de bala y justo en las clínicas de esas poblaciones, pues a lo mejor lo que pasaba es que el dinero no llegaba y cuando llegaba el señor, pues ahí medio le ponían una gasa y a los tres días el señor acababa muerto. Entonces, creo que el crecer con esas historias sin duda me hizo entender que cuando uno tiene la capacidad de poder echarle la mano al de al lado, debería de hacerlo, es un poco más como una obligación y así lo siento muy personalmente. Y dos, el darme cuenta de cómo una mujer puede sacar adelante a toda una siguiente generación, siempre y cuando tenga una red de apoyo lo suficientemente fuerte que le dé como esta seguridad y esta confianza de decir, puedes tener una independencia económica, puedes salir adelante, puedes aprender cosas que no habías aprendido antes, ¿no? O sea, el caso de mis abuelas justo que de pronto, y lo cuentan mis papás, o sea, de pronto llegó un momento en el que yo me sentaba con mi mamá y a lo mejor le pedía ayuda para la tarea de tercera secundaria y claro que no tenían ese grado de educación y entonces dicen en un inicio les generaba a lo mejor un poco hasta de pena el decir, híjole, ¿cómo le digo a mi hijo que no sé? que no le puedo ayudar en esto. Entonces, creo que crecer con eso de pronto sí ha hecho como la combinación muy interna y muy particular que hay en mi forma de pensar y en la forma de acuar y se ve hoy muy reflejada 100% en lo que hacemos y en lo que creemos en la compañía. Oye, ahora cuéntame de tus retos, o sea, entiendo que tu red de apoyo ha sido enorme, pero también siempre las mujeres, la verdad, y justo ayer estaba platicando con Juan de que en el mundo del emprendimiento, no de nuestra generación, como que se siente mucho más moderno, pero todavía somos esclavos. Claro, sí. Micromachismos y de muchas ideas muy, muy antaño. ¿Te has enfrentado a discriminación por ser mujer? Yo creo que y hoy ya no soy tan joven, no, pero alguna vez justo igual en Medium escribí un post que decía cuáles eran mis pecados más grandes al tener un startup de tecnología, uno era ser mujer, otro es ser mexicana y el tercero era ser joven, no, o sea, de pronto tenía yo la combinación perfecta de las tres para el fracaso y era algo que me tocó y a veces todavía me toca el seguir escuchándolo desafortunadamente, no, el decir es que estás muy chava, es que antes no habías fundado otra empresa, es que en Estados Unidos, por ejemplo, no, es que eres latina, es que no estudiaste en un Ivy League, es que eres mujer, no, y alguna vez tengo, tengo como muy marcado este recuerdo de en alguna ocasión que me tocó pichar en un evento como de en una competencia, en justo en San Francisco, piché, no, termino, la verdad es que creo que soy justo alguien muy apasionada del negocio, entonces trato de darle mucha claridad cuando estoy hablando sobre todo de la compañía, y de pronto sube un señor, un este, white male, no, literalmente de ponle tú unos 45 años, hablar de una compañía de cyber security, que a ver, o sea, tampoco es como que estaba descubriendo el hilo negro el señor, y uno de los jueces le dice, y abiertamente, no, abiertamente le dice, es que tienes una compañía bastante compleja, no es como si hicieras cosas básicas como limpiar casas, y entonces, no, o sea, a mí, de verdad me dieron ganas de, no sé, entre gritar y correr, y no, y me acuerdo justo que estaba con un amigo que volteó y nada más como que me agarró, porque dijo, está, o sea, ahí está, se me va, pero, agárame que lo mato, agárame que lo mato, literalmente, entonces me acuerdo que nada más me puso como la mano así, y me dijo como de, no, no, no escuches esos comentarios, y yo es que sabes que es lo peor, que, o sea, ni siquiera creo que sea un comentario, que no comparta el jurado, uno, y dos, lo triste es que no voy a ser ni la primera ni la última, que escuche un comentario así, por las condiciones del founder que soy, porque no es por el negocio, porque tengo mejores ventas que el señor de cyber security, porque tengo una compañía que tiene mejores números que el señor de cyber security, y más tiempo en el mercado, entonces, sí, sí, limpiar casas puede ser muy sencillo, pero, estamos hablando de negocios que no, o, o, el típico caso, yo justo tengo un co-founder que, Edgar es hombre, es amigo mío de toda la vida, y entonces, claro que nos tocaba en un principio que, íbamos a platicar, o con inversionistas, o con medios, o lo que sea, y era como, Edgar, a ver, platícanos tus números, tú seguro eres el que maneja los números de la compañía, y es como, no, la financiera de la empresa soy yo, ¿no? O sea, sorry, o sea, a lo mejor en su cabeza es muy raro, ¿no? Entender que, que la mujer que dirige la compañía, también es quien tiene todo el entendimiento de números detrás de la compañía, y no solo los entiende, sino los ha manejado muy bien, aquí está el dato, ¿no? O sea, aquí está el resultado, entonces, creo que ahí también tengo la fortuna, sin duda, de tener justo a un co-founder que siempre, o más bien, desde el día uno se dio cuenta de estas situaciones, y siempre me dio el lugar como que se tiene que dar en la mesa, ¿no? O sea, Edgar siempre ha sido como el decir, ¿no quieren saber de números? O sea, la licenciada que maneja los números es ella, ¿no? No, quien picha y quien decide y quien liderea y quien es ella, yo, yo estoy aquí, yo manejo operaciones, y si quieren a lo mejor saber más temas de producto, adelante, pero, pues ella es el director general de esta compañía, ¿no? Justo eso, esa era mi siguiente pregunta, también hablando de números, tuvimos una plática con ProMujer, y también ayer con Juan, viendo estadísticas, las empresas que están fundadas de forma mixta, tienen mejores números, tienen mejores números, ¿cómo es esa dinámica del día a día, tú y Edgar sentados en la misma mesa? Pues mira, creo que, a ver, tenemos la fortuna de que antes de ser socios, fuimos amigos, y hoy la dinámica es, la mayor parte del tiempo hablamos más desde un lugar de sociedad versus amistad, porque ya tenemos hoy muy bien delimitada esa relación, ¿no? Entonces lo platicábamos justamente hace rato con el equipo, y les decíamos como, a ver, en el caso de Edgar y yo, ustedes nos ven que somos cuates, y saben que fuera de Homely hemos sido amigos, y conocemos a las familias desde que éramos chavitos, no sé, 12, 13 años, pero en cuanto entramos a la puerta, y ahora es virtual, ¿no? De Homely, el ser amigos está allá afuera, y cuando nos decimos, y nos agarramos del chongo, y nos peleamos, y la decisión que tomaste fue terrible, y cómo no mandaste esto, y nos toca hacerlo mutuo, siempre lo hacemos desde la perspectiva de, somos socios, y somos management team de una compañía, o sea, tenemos gente a nuestro cargo, tenemos responsabilidades, y hay que tener bien clara esa división de responsabilidades, porque si no, es muy bien fácil decir como, ay, pues es que como tú eres mi cuate, ¿no? Yo creí que tú me ibas a sacar los reportes trimestrales, inversionistas, como no los hiciste tú, ¿no? Y creo que, como que con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta, en realidad, porque en un inicio no nos gustaba esta idea de, ay, yo soy el CEO, y yo soy la CEO, porque decíamos, pues, CEO y CEO de una empresa de tres, ¿no? O sea, bueno, es lo que hay, pero justo como, pues sí, en realidad sí, pero justo como que le decíamos, bueno, a ver, aquí todos hacemos de todo, ¿no? Y originalmente mi título era CEO, pero porque él me decía, es que tú eres una overachiever, entonces tú eres la que dirige la oficina de overachievement, y eventualmente tuvimos que hacer ese cambio, porque justo nos dimos cuenta como de qué aportaba cada uno a la mesa, ¿no? O sea, qué skills en realidad están metiendo cada uno a la mesa, y qué responsabilidades derivadas de esas habilidades, tiene más sentido que tenga cada uno de ellos. Entonces, hay cuestiones justo operativas que él maneja mucho mejor, el manejo del crecimiento del equipo, él lo maneja mucho mejor, detalles de producto, como el realmente ser quien ve con una lupa, y me burlo yo a veces de eso, que le digo, bueno, o sea, eres la única persona que se dio cuenta de ese flick en el código, ese error, ese diseño chueco, esa, y él es esa lupa, que yo no, ¿no? o sea, yo vivo como acá, en la nube, y en el acelera, y así, solo cuando tengo que bajar las cosas a números, entonces, yo, yo soy la lupa, y, y justo a él ahí es como, bueno, es que creo que hubo ahí un tema, y yo como, no, 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 a ver, la lupa, en números, la lupa soy yo, ¿no? en temas operativos, la lupa eres tú, entonces, creo que es bastante entretenido, pero sin duda ha sido, pues también un poco como, no sé, como muy inspirador para nosotros el darnos cuenta que, a pesar de que tenemos justo esa relación previa y muy cercana, siempre hemos tenido la capacidad de, como cambiarnos estos roles, estas cachuchas de, te hablo como amigo, o te hablo como socia, o te hablo como founder de la compañía, o te hablo, o sea, sí entender que en la vida diaria, como que jugamos diferentes roles el uno con el otro, y aceptar los comentarios desde el lugar de donde vienen. Y a ti te tocó ir a San Francisco y a San José a buscar inversionistas, luego también hoy escuchando la entrevista que hicieron de emprender en pijama, aprendí que se conocieron en Nueva York, o sea, a ti te mandan de caballo de Troya. Justo, sí, cien por ciento, yo soy la que abre el gatekeeping, soy la que va y toca la puerta. ¿Y por qué? Porque son algunas características tuyas, es el entendido de la empresa. Sí, yo creo que es justo, uno, la mezcla del entendimiento overall, ¿no? De la compañía, y dos, creo que también es parte como muy, inclusive de personalidad, ¿no? Si tú platicas con Juan, y Juan la primera vez que nos conoció como, primero a uno y luego al otro, dijo, no puedo creer que sean socios, o sea, no puedo creer que se aguanten, son completamente diferentes. O sea, Edgar es esta persona súper ecuánime, muy neutra, muy central, ¿no? O sea, de verdad, hasta en tonos de voz, en velocidad de cómo habla, en él es una persona, somos literal como yin y yang, ¿no? Y la interacción entre los dos es bastante divertida, porque de pronto me ves a mí gritando, y el otro como, ya sabes, su expresión es como, y eso es que le está pasando bomba, o sea, que neta, el mejor de su vida, ¿no? Entonces, creo que uno, eso, como no solo la visibilidad de la compañía, sino dos, como en cuestión de más personalidad, fueron algo que empezó a separarnos justo en el momento, a lo mejor, de pichar de la, o sea, pichar la compañía, o estar en estos procesos de mentoring y de aceleración, y bajar toda la información y tal. Y lo segundo, y creo que es, de nuevo, creo que es algo que agradezco mucho a Edgar, el entendimiento de la importancia de tener como un ciclo completo en la compañía, ¿no? Es decir, ¿por qué no la cabeza de una compañía que busca impactar a más mujeres? Es una mujer, ¿por qué no le damos visibilidad? O sea, ¿por qué no, en realidad, dar como este wow factor, ¿no? A que la gente de pronto me conoce, o me ve, o interactúa conmigo, y es como, no puedo creer que tú seas el founder detrás de un startup de tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo tú te metes a los equipos de ingeniería, a hablar con ellos y explicarles sobre producto? ¿Cómo tú eres la que está haciendo los tierras financieros, o vas y pichas ante mesas de puros hombres trajeados, y a lo mejor hoy no se ve, pero yo vivo en colores y racones, ¿no? Entonces, como que dar un poco este cambio a la idea que se tiene detrás, uno, de mujeres en tecnología, y dos, de mujeres en la cabeza de una empresa, ¿no? O sea, no tienes que tener 42 años de experiencia y usar un traje sastre para ser el CEO de una empresa de tecnología, no funciona así. Y a la hora de lidiar con los keepers, con que la mayoría son mujeres, con las keepers, ¿tú crees que ser mujer también te da alguna ventaja? Pues mira, en un inicio sí, pero a ver, creo que ahí también es un tema de, yo soy bien corazón de pollo, ¿no? Entonces, y eso es algo que tuve que ir como dejando de hacer cada vez menos dentro de la compañía, porque, no sé, yo creo que hasta los primeros dos años y medio, yo era, me sentaba a escuchar todas las historias de tragedia detrás de cada keepers, y acababa con cajas de Kleenex y lloraba, ¿no? Y entonces Edgar me decía, oye, sí, padrísimo esa sensibilidad, pero en la location de tu tiempo tal vez tendría más valor en hacer estrategias de negocio, o en, o sea, un par de cosas más, entonces necesitamos que tú dejes y un poco sueltes, que eso es algo que como mujer a veces me he dado cuenta que las emprendedoras pecamos mucho, el tema de soltar, ¿no? Porque decimos, no, es que nadie va a poder hacerlo como lo hago yo, y en realidad sí, o sea, hoy justo en el equipo que está como más en contacto con keepers, hay solo una mujer y el resto son hombres, y lo hacen increíble, pero porque hacemos todo un proceso de, también de onboarding al equipo, ¿no? De sensibilizar al equipo, de que entiendan dónde hacemos la diferencia, y de que vivan, que se den sí el tiempo de vivir esta experiencia de casos de éxito de keepers, y que justo esto todavía les mueva mucho más la fibra, entonces creo que es algo que de entrada el equipo comparte mucho, o sea, la gente que aplica con nosotros y que llega como al punto de incorporarse a la compañía, es porque vemos en ellos dos cosas, uno, nos encanta decir que nos gusta contratar underdogs, o sea, esta gente a la que tal vez no te hubieras imaginado que estaba ahí, o en el, no le hubieran dado esta oportunidad, o ese set de responsabilidades, y entonces es padrísimo cuando contratamos a alguien nuevo, porque es como, guau, o sea, neta me están dando, ¿no? me están dando esta oportunidad, y dos, es gente que sí quiere hacer una diferencia, y que sí, por mucho o poco, entiende esta situación, y le mueve, ¿no? hablamos como de los datos y de beneficiarios y los cambios, hay quien dice, padrísimo, ¿no? y hay quien, o sea, casi que termina llorando con nosotros, decir, ¿cómo es posible que esto está tan mal, y que hay gente que ha cambiado así su vida por ustedes? Y entonces ahí decimos, ok, tiene esa sensibilidad realmente por el beneficiario que es en el corazón de la compañía. Claro, también me topé en otro post en tu página, en otro texto que publicaste, con una frase que me encantó, que también me conecta un montón, que dice, 10 veces por semana, dudo de mis capacidades, y con todo y que más de 800 familias se han visto beneficiadas por Homely, sigo sintiendo que no es suficiente. ¿Te refieres a el trabajo de Homely? ¿Todavía no es suficientemente amplio, a pesar de que ya es gigante? ¿O te refieres a las dudas que te pones, a pesar de que tienes los números que tienes? A ver, yo creo que depende del día, y a veces hasta la hora del día en que me preguntes esta pregunta en particular, te podría responder. Hay algo, y hay un término que lo aprendí yo hace un par de años, que se llama la telofobia, que es justo este miedo a no ser lo suficientemente bueno, muy cercano al síndrome del impostor, sin embargo, justo la gran diferencia es que el síndrome del impostor, un poco como que se lo va desarrollando, o uno, y la telofobia es eso, es justo solo una fobia decir, sigo sin ser suficiente, y entonces, cada que tengo yo la oportunidad a lo mejor de dar una plática, o de hablar en un foro, siempre en mis primeros tres slides aparece esta palabra, ¿no? Y lo primero que hago es preguntar, ¿alguien sabe qué es la telofobia? No, y entonces doy la explicación y digo, es justo lo que estoy sintiendo yo en este momento, porque no tengo ni idea de por qué estoy aquí, de por qué me invitaron, y de por qué estoy yo dando la charla que voy a darle, pero por algo debe de ser, entonces voy a contar primero de mí, ¿no? Y ahí voy un poco como liberando y decir, reconocer, el tema de superar los miedos creo que empieza en reconocerlos, y sin duda es uno de los grandes, como una de las grandes fobias que muy personalmente tengo, ¿no? Al decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Estamos seguros que yo tengo lo que se necesita, ¿no? Entonces creo que sí, sin duda hay veces en la que, en la que esa telofobia me pega mucho a decir, tal vez si hubiera alguien más en esta posición, la compañía podría ser más grande, o hubiéramos tomado mejores decisiones en esta situación, o estaríamos en un lugar, en un escalón más arriba, ¿no? Entonces creo que sí hay una, una mezcla entre lo personal, pero luego está la otra parte de decir, es que el problema es tan grande, o sea, es que son millones, yo apenas voy a llegar a miles, ¿no? Y el problema es que son millones allá afuera, y creo que esa parte es algo que, y justo en el texto me parece que lo puse el decir, es algo que me emociona y me entusiasma, y creo que es la mejor validación que tengo a decir, voy a seguir aquí, ¿no? O sea, el problema es tan grande, y cuando me doy cuenta que lo que he hecho pareciera ser un grano en una playa entera, y que me emocione tanto descubrir que hay en esa playa, es la mejor validación de decir, sí soy lo que necesita esta empresa, o sea, porque la he vivido, y la he sufrido, y he llorado, y he sudado, y me he peleado, y he hecho mil cosas, y aún así me sigue entusiasmando mucho el saber que el problema es tan grande, que lo que yo he hecho no mueve ni un milímetro la aguja. Bueno, pero sí ha habido casos de éxitos en los que la aguja, de hecho nos podrías contar un caso de éxito de... De keepers. De keepers, sí. Yo creo que hay varios, o sea, tengo muchos como muy de highlight, muy favoritos, ¿no? El primero, y yo creo que fue uno de los que más me hizo a mí llorar, o sea, pero berreaba yo, fue justo hace un par de años, cuando llevábamos yo creo que dos años, tal vez año y medio, me mandaron un mensaje a mi número personal, una de las keepers, Fer, con fotos del cumpleaños de su hija, el cumpleaños cuatro de su niña, y entonces, palabras más palabras menos, obviamente el mensaje era como muy estoy agradecida, con toda la oportunidad, bla, 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 porque esta es la primera vez que mi hija en su cumpleaños tiene un pastel, es la primera vez que yo tengo dinero suficiente para comprarle un pastel a mi hija, y no solo eso, es la primera vez probablemente que muchos de sus amiguitos que están aquí en la casa van a comer un pastel, entonces de pronto, ¿no? o sea, dices, o sea, algo que para ti, para mí, a lo mejor es tan común, decir, celebrar un cumpleaños con un pastel, resulta que no es así para el resto de la gente, ¿no? y como ese hay casos de mujeres que salieron justo de situaciones de violencia familiar, porque de pronto tenían un ingreso suficiente para pagar un lugar donde vivir ellas y sus hijos, mujeres que, tenemos el caso de una Laura, una ingeniera, ¿no? que dijo, yo utilicé Homely un poco como porque me daba esta flexibilidad y empecé a estudiar, terminé mi carrera, llegó con su título a la oficina y nos dijo, yo quiero, o sea, si me lo permiten, quiero seguir siendo parte de esto, y nosotros como, ¿cómo? no, o sea, ya, ya sabes, y entonces nos dijo, sí, pero es que el mercado laboral en ingeniería está durísimo, o sea, me van a pagar, voy a ganar menos de lo que gano con ustedes, entonces, si me lo permiten, quiero seguir todavía brindando servicios en lo que busco, otro empleo, y nosotros como, o sea, Laura, es tu casa, pero más bien, dinos cómo te ayudamos para colocarte en otra posición donde, donde justo estés generando muchos más ingresos que lo que generas acá con nosotros, porque tienes hoy un título, porque eres ingeniera, eres de las pocas mujeres en STEM, ¿no? Necesitamos darte visibilidad, gente que, por ejemplo, pudo comprar justo autos para que a lo mejor alguien más de la familia pudiera utilizarlos en estas plataformas de servicios de conducción privados, ¿no? O sea, Uber, Didi, Bit, you name it, no sé, hay, yo creo que hay varios ahí como casitos que sí tengo como en, ya sabes, muy, muy profundamente decir, híjole, sí es, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, apenas justo en diciembre tuvimos la oportunidad de trabajar con una marca de juguetes que nos donó juguetes para todos los hijos de los keepers, entonces decir, bueno, por lo menos estamos asegurándonos que va a llegar un juguete a la, o sea, a casa de STEM, que a lo mejor esta Navidad no les iba a tocar, ¿por qué? Porque pandemia y porque hay cosas más importantes y, entonces creo que sí es como de estas cosas que de nuevo el saber que estás haciendo la diferencia y real, ¿no? Hace que todo valga la pena. Oye, en el caso de Laura me llamó mucho la atención, porque sí, ella tiene toda la razón, ¿no? O sea, las ofertas laborales para las ingenieras mujeres, o sea, de ciertas condiciones, pues sí, hay muchísima además discriminación, ¿qué pasó con ella? O sea, yo entiendo que ya con tener el título ya su vida cambió, ¿no? Y mujeres además, cuando la vida de una mujer cambia, la vida de toda la comunidad cambia. ¿Qué pasó con Laura, ¿sabes? Pues sí, de hecho creo que me parece, y si mal no recuerdo, no estoy segura de lo que va del año, pero estoy segura que todavía en 2020 estuvo brindando servicios, sí sé por ahí que su hijo empezó como a ayudarle a buscar otras oportunidades laborales, pero ella tenía, ella también era como esto que nosotros decíamos, ya, o sea, díganle a Laura que de verdad ya tome, o sea, ya, ya sabes, necesita, porque también creo que es, creo que es parte como mucho de la idiosincrasia de la mujer latinoamericana, el decir, es que aquí ya estoy bien y aquí estoy segura, que era justo lo que nos decía esta primer persona por la cual empezamos, ¿no? O sea, ella decía, es que yo aquí ya estoy bien y estoy segura, y era como, pero tal vez tu bien no es suficiente, tal vez hay algo mejor, tal vez hay excelencia detrás de ese bien en el que estás tú, ¿por qué no te animas realmente a ir y buscar un poco qué hay detrás de ese bienestar o esa estabilidad que tienes hoy? Sin poner en riesgo claramente ciertas cosas indispensables, ¿no? Entonces le decíamos a Laura, a ver, con nosotros no pasa nada, o sea, si te tomas una semana de ir a entrevistas y de buscar chamba y de estar, no va a pasar nada, ¿no? Porque justo estás en este perfil de flexibilidad, entonces por una semana tal vez no va a haber tanta afectación, pero el resultado puede ser mucho mejor. Claro. Oye, y así como Laura y en el mundo de la ingeniería, a ti te tocó, bueno, te escogiste administración en el ITAM, también un mundo muy, muy toby, ¿no? Muy, un mundo muy... Sí. Pero ahora eres mentora del Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento. ¿Nos puedes contar algunos casos interesantes que te han tocado por ahí? Sí. En especial en el Centro de Mujeres. Seguro. De hecho, creo que es parte como de lo que yo trato de pedirle siempre al Epic Lab. Y el Epic Lab es bien divertido, porque te voy a decir, cuando yo estuve en el ITAM, empezaba como a sonar este tema de emprendimiento y startups. Entonces, me acuerdo que el primer concurso que hizo el ITAM con el MIT de startups, ahí estuve yo, ¿no? Y más por cuestión de, no porque yo quisiera ser emprendedora, sino porque decía, ¿qué? Pues vamos a ver acá qué hay, ¿no? Como un proyectito más, súmale a todo un proyectito más, porque soy bien intento. Entonces, estuve en ese primer acercamiento a ese mundo, y ahí como que dije, no, este mundo creo que no va para mí. Yo tenía muy claro como mi paz profesional en mi cabeza, entendía perfecto hacia dónde me iba, qué finanzas corporativas era lo mío. De hecho, justo empecé, o sea, mi primer trabajo, ¿no? Y el único como fuera de Homely que tuve fue en una posición de finanzas corporativas. Y de pronto, cuando salgo y cuando empiezo a tener como el desarrollo de Help Me en su primer momento, tengo la fortuna de, siempre fui muy cercana con la que fue mi directora de carrera, con la doctora Daniela Ruiz Maciú. Entonces, me acuerdo que un día le dije, oye, a ver, te quiero contar lo que estoy haciendo, que me digas cómo lo ves, que me eches la mano. Empecé a platicar y me dijo, no, qué increíble. Justo estamos tratando de cambiar un poco la mentalidad de la gente del ITAM, hacia entender que esta opción de startups o de empresas como tecnológicas pueden ser una gran oportunidad, porque estamos muy encasillados hacia o sector gubernamental o sector corporativo o sector consulting o banking, ¿no? O sea, no hay más. Para los ITAMITOS es como, tú vas a encajar en una de estas. Y creo que por eso yo tenía muy claro en cuál de esas cajitas encajaba, ¿no? Entonces, cuando me empieza a decir, es que fíjate que justo estamos metiendo, por ejemplo, en la carrera de administración, en materias que ya hablan más como de emprendimiento social o de desarrollo de ideas de negocios, o estamos buscando justo traer como más oportunidades a los chavos y tal. Y entonces me dijo, oye, te gustaría como ser parte de como este desarrollo del Epic, del Epic Lab. Le dije yo, padrísimo, claro, porque a mí me hubiera servido muchísimo. Ni siquiera sabía, ¿no? En su momento cuando estaba yo en el ITAM que iba a acabar en este mundo, pero como soy de intensa, seguro hubiera estado aquí y seguro me hubiera servido muchísimo con todo lo que me ha tocado vivir. Entonces, así, o sea, el Epic empezó como en un poco con exalumnos que de pronto estaban en ese mundo sin que nos lo hubieran inculcado. Y hoy es bien padre porque justo cada vez nos encontramos más ITAMitas como en este mundo, en estos foros, ¿no? Y cada que nos encontramos es como, oye, qué cañón, no sabía que estabas tú en Rappi o que estabas en tal o que estabas en esta otra. Entonces, como que tratamos de tener este backup entre exalumnos y de pronto cuando ya oficializan el Epic, a Daniela justo la mueven a ser directora del centro de innovación del ITAM. Entonces me dice, oye, ya, o sea, necesito que vengas y que me eches la mano y que me entorees. Entonces, tengo la fortuna también de que cada año me invita a dar clases y platicar como la experiencia de Homely y estar ahí. Pero dentro de los equipos que me ha tocado mentorear en el Epic, sí me gusta que tengan en el founding team a una chava, ¿no? Y me gusta sobre todo como este tema de poder pulir sobre todos los skills que creo que yo he pulido muy bien en los últimos cinco años y hacer como la diferencia justo en eso. Apenas justo en febrero acaba de cerrar la última generación que estuvimos coacheando y era un marketplace porque es mi especialidad, ¿no? Enfocado hacia un tema de salud mental donde tenían a dos mujeres en el founding team. Entonces, para mí es como un de nuevo como cerrar este ciclo, ¿no? Es decir, puedo voltear y ayudar y empoderar y pasar un poco como los conocimientos que que a mí me ha tocado comer y digerir durante los últimos cinco años. Y a estas mujeres que te encuentras, ¿tienes algún consejo específico para mujeres? Pues mira, creo que o sea, es un tema muy compartido, ¿no? O sea, los iniciales de decir, oye, aviéntate, oye, ve y búscalo, oye, hazlo. Si siempre trato de ser como muy abierta a decir, si es posible que te vayas a topar como con este tipo de cosas que me he topado yo, que la única diferencia es tu género, no hay más. O sea, no va a haber ninguna otra cosa que te haga ni más ni menos. Tal vez solo es eso, pero algo que creo que me gusta mucho siempre decir es esta parte del rechazo, ¿no? O sea, que creo que en alguna de mis notas igual trato siempre de tocarlo, el tema de los nos, el tema de las puertas que se te cierran. Porque a veces cuando, cuando eres mujer, desde la primera vez que se te cierra una puerta y hablemos de cosas tan banales o básicas, como la primera vez que un chavo te dice, tú no me gustas, ¿no? Lo sientes tan personal y entonces te tiras al piso y dices, no, es que no le voy a gustar a nadie y no funciona así, ¿no? O sea, el rechazo no es personal, los nos no son tan directos como para ti, porque si te los tomas así y te quedas ahí, entonces no vas a salir de ese hoyo. O sea, y te vas a quedar en ese nivel. Algo que a mí me gusta siempre decir, y eso sí mucho en, sobre todo en foros donde hay más mujeres, justo es este tema de tocar el rechazo y decir, el rechazo no es personal y detrás del rechazo hay un aprendizaje y detrás de cada no, busca el como sí. Porque, y eso sí creo que lo he visto como factor común, emprendedoras mujeres, que si vas con un inversionista y te dicen, no, no me gusta, dices, ay, bueno, lo borro de mi lista y no lo vuelvo a buscar, ¿no? Versus uno de mis, de mis más grandes, o sea, de mis mentores, ¿no? Que me he enseñado muchísimo justo la primera vez que le dije, no, pues es que me batearon de aquí. Me dijo, ajá, ¿y qué les dijiste? Y yo, no, pues nada, que gracias, cerré mi compu y me fui. Y él como, ¿cómo? O sea, ni siquiera entendiste por qué te dijeron que no. Y yo, pues no, ya me habían dicho que no, Juan, o sea, un no es un no, ¿no? Y él, o sea, sí, pero ese no está lleno de aprendizaje. O sea, no aprendiste, es un no que te está doliendo y que no aprendiste nada. Y yo como, ¿cómo? No entiendo. Y entonces me dijo, la próxima vez que te digan que no, diles, oye, gracias, lo entiendo perfecto, me encantaría saber qué hay detrás de ese no. O cómo podría ser, qué puedo hacer yo o la empresa para que en la siguiente reunión ese no sea un sí. Y entonces, hoy que lo veo y lo vivo y lo aplico, sí de pronto he visto, o sea, como que hasta la gente se saca de onda a decir, o sea, neta, me está cuestionando un no, ya sabes, no, yo digo un no, normalmente una vieja de encierra su compu y se va, es tan, es como, ok, perfecto, entiendo que es un no, pero oye, me encantaría saber qué tengo que hacer, qué tendría que pasar en la compañía para que esto fuera un sí. ¿Tú crees que es cuestión de mi manejo? ¿Tú crees que es cuestión de los números, de la métrica, el crecimiento? O sea, me encantaría saber como qué puedo hacer yo o qué puede hacer la compañía para que ese no sea un sí. Y la gente está dispuesta a decírtelo. No, es muy riesgoso esto. Híjole, es que creo que cambiaría tal cosa. Me gustaría ver mejores márgenes, me gustaría ver un crecimiento de tanto, de doble dijito cada mes. Ah, y entonces, no, a lo mejor vuelves y te vuelven a decir que no, pero por lo menos vuelves ya con la bandera a decir, mira, la vez pasada me dijiste que esto tal vez no lo he logrado, pero ahí voy, ¿no? O sea, yo tengo muchos, muchos como contactos por ahí que siempre es como cuando llegues a esto, búscame y cuando llego a eso voy y los busco, ¿no? Literal de hoy, a ver, aquí estoy, ya llegué y es como de guárale, o sea, tú me dijiste que era lo que necesitaba para volver a sentarme en esta mesa, aquí estoy. Entonces creo que eso es algo que sí me gusta mucho hablarlo con, con mujeres emprendedoras y con mujeres en general, ¿no? Que cuando te den un no en cualquier circunstancia, a menos que sea obviamente cosas que no deberías de estar estirando la liga, hablando más en términos profesionales, pues busque el como sí, ¿no? Y vuelve, inténtalo, y si otra vez es no, pues regresa, cambia, itera, mejora y vuelve. De hecho, todo esto que me estás diciendo me resuena mucho con lo que leí sobre tu experiencia, en Shark Tank, que te preguntaban, ¿y quién es el técnico del equipo? Y tú te convertiste en el técnico. Sí, justo. A partir del día siguiente ya empezó tu formación. Oye, pero lo que más me llama la atención de esa experiencia de la que leí sobre Shark Tank, es que fueron a la temporada uno, al equipo dos, o sea, yo sé que alguien tiene que empezar, pero es que ustedes ya estaban apuntados antes de que llegara México, o sea, como que aquí lanzados, me encantó, es como que cuando vi temporada uno, wow, o sea, como que yo me hubiera esperado y hubiera dicho, a ver cómo les va los de la temporada uno, y ya yo pensaré si me animo a la temporada dos, pero no, qué bueno que se agarraron de valientes. Gracias. Melina, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por las excelentes respuestas. Esa fue Melina Cruz, cofundadora y CEO de Homely. Si después de escuchar este episodio tienes algún comentario o sugerencia, mándamelas por Twitter a arroba disruptivo TV o a arroba Jimena DSL. No te pierdas el próximo episodio de Mujeres de Cambio. Tendremos otro testimonio de una mujer que ha sorteado grandes retos de emprendimiento y de discriminación de género. Hasta pronto. Mujeres de Cambio